La División de Tránsito Terrestre de la PNC registró a nivel nacional 1.796 capturas por conducción peligrosa del 1 de enero al 3 de noviembre. Además, contabiliza 16.615 accidentes en los que han fallecido 1.127 personas y 9.020 resultaron con lesiones. Mañana iniciará la vista pública contra Brian Alexis Arevalo, acusado del feminicidio agravado de su esposa Caterin Cárcamo, ocurrido en abril del año 2018 en una residencial de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana. La Fiscalía General tiene como testigo de cargo a 27 personas. El caso tiene reserva total. La Cámara Tercera de lo Penal de la primera sección del centro confirmó el arresto domiciliar emitido por el juez tercero de Paz para el exministro de Seguridad, René Figueroa, acusado por lavado de dinero y activos, quien también tendrá que pagar 50.000 dólares de caución financiera. La policía logró al menos 10 capturas en la zona occidental del país. Una de ellas es la detención en flagrancia de Marcos Tulio Monroy, de 24 años, cuando recogía 600 dólares que presuntamente habría exigido a su víctima bajo amenazas. Mientras que en Chalchuapa fue capturado Gabriel Alejandro Martínez, de 28 años, alias Wiener, acusado de organizaciones terroristas, tráfico ilícito y homicidio.